Youtuberos, hemos encontrado esta página que contiene libros, revistas y periódicos de todo el mundo y ahora vamos a aprender cómo se hace para convertir una de las imágenes que aparecen en los periódicos lo que queremos decir es que vamos a tomar una de las imágenes que corresponden a un texto y la vamos a pasar a un texto real y así poder escribir en el texto y quede modificado y ahora vamos a ver cómo se hace para el ejemplo vamos a presionar sobre este periódico que ahora aparece en esta ventana ahora el periódico lo podemos ver página a página y para el ejemplo vamos a destacar uno de los artículos que aparecen en este periódico y para apreciar mejor los artículos hacemos zoom sobre el periódico y ahora solo tenemos que buscar y destacar el artículo de este periódico que nos interese para copiarlo o fotografiarlo y la mejor forma de copiar algo en nuestro ordenador es usar la herramienta recorte de windows que es muy sencilla de usar ahora damos un clic en la pestaña nuevo y en esta ventana damos un clic sobre la opción modo rectangular y ahora destacamos esta porción del texto y ahora destacamos esta porción de texto de este periódico recuerde lo que hemos destacado y copiado es solo una foto del texto recuerde lo que hemos destacado es solo una foto del texto y no es un texto y para convertirlo a texto damos un clic sobre la opción guardar y vamos a reemplazar esta imagen anterior que la tengo en el escritorio de este ordenador ahora vamos a la página convertir imagen a texto debajo de este video he dejado el link para ir a la página convertir imagen a texto presionamos sobre la imagen y la arrastramos dentro de esta ventana hacemos clic sobre la opción empezar y ahora la aplicación comienza a reconocer cada carácter de la foto y lo convierte en fuente o letra ahora si usted está usando el navegador Google Chrome la descarga del archivo aparecerá en la parte inferior izquierda de la pantalla y ahora ya podemos modificar el archivo que si ya es un documento de texto y lo podemos cambiar tal como usted lo está viendo aquí así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanilla YouTube te avisará sobre los nuevos videos que hemos subido pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para encontrar y poner la página convertir imagen a texto y este link para aprender cómo se hace para poner una marca de agua a tus fotos online y este link para aprender cómo se hace para ver la pantalla del ordenador en la TV sin usar cables y este link para aprender cómo se hacen las miniaturas para los videos que subimos a YouTube y estucito y y